Volvemos con... ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo? ¡Qué alegría! Vale, Grimful Fe... No sé cómo es... Grimful Fe... Bueno, saldrá aquí en la pantalla, seguramente así. Grimful Fe... Vale, ¿entro ya o qué? No, 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 no. Ahora. Ahora sí. ¡Hola tú! ¡Suscríbete! ¡Dale like! A ver, a ver, enseña la otra. ¡Uh, de camuflaje! Guapísima, ¿eh? No, porque la camuflaje estaría guay en el campo, pero estamos dentro de unas habitaciones. Claro, el camuflaje... Al final, el camuflaje tiene que ser muy parecido a donde estés, en el ambiente donde estés. Por ejemplo, camuflaje ese en la nieve no vale. ¿Cuál sería un buen camuflaje en la nieve? El color, no. ¿Qué color sería? Bueno, para camuflaje. El blanco. Claro, exacto. Bueno, vamos allá. Y el verde... Y el verde... Es la hierba. Exacto. Y el blanco. Exacto. Y el blanco. Claro, por eso la caja tuya, que tiene tonos verdes y marrones. Esta creo que va a ser la definitiva. No, no, no lo he visto. Un avatar, dices. Una skin. No, no, no. Vamos, destino no a la feria, sino destino a un mundo extraño. Pero tenemos que ir a la feria. Es nuestro objetivo, llegar a la feria. ¿Y si me toca? Vaya. Vaya. Se lo llevan. Mira, el que tiene los ojos azules. ¿Y si me toca a mí? ¿Y si me toca a mí? ¿Cuál es el primer que te atrapo? Claro. Ah, los monstruos. Claro, los monstruos. A tú, a tú. Claro, los monstruos es un jugador, ¿no? Claro, es verdad. Está muy chulo este juego, ¿eh? Lo que tienes que hacer es encontrar los bloques del abecedario. Vamos para adelante. Bloques para mí. Bloques para ti. Bloques para el niño y la niña. Vaya, me lo ha quitado. La niña y el niño y el dama y el... El dama y el... Estaba Blue ahí, ¿eh? En la escalera. ¿Ves? Haciéndolo con cuidado, ¿eh? Sin que te pille. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Si te pilla, pues te pillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya me ha eliminado uno? Vaya, este me ha quitado uno. Hola. Hola, ¿qué tal? Caracola. Hola, hijito. ¿Encuentras algo? Un amigo ha encontrado un bloquito. Vale. ¿Te has encontrado ya alguno? No. No, aquí no. Aquí no. Vale, voy al teatro porque creo que por aquí en el teatro a veces hay cosas. ¿Espuso? ¡Uy! Y era Blue en el teatro. Viene Blue al teatro. Ya no me he eliminado. Vale, voy al nivel A. Aquí siempre hay algo. Pues no va a haber nada. Ah, por aquí. ¡Ey! ¿Ya? Perfecto. Vale. ¿Ha sobrevivido? Sí. Perfecto. Parece que Link está despierto. Creo que él sabe que estás ahí. ¡No estamos! No hay necesidad de preocuparse por él. Sin embargo... Está ciego. Pero yo creo que es mentira. Se hace el ciego. Parece que es ciego, pero es ciego. Parece que es ciego, pero no es ciego. ¿Por dónde? ¿Por qué siempre se iba? ¡Oh! ¡Que está aquí green! ¡Que está aquí green! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se me coge, que se me coge! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Uf! ¡Cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Uh! ¡No ha salido la señal, pero me he volvido y no! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hola! ¡Vamos por aquí! ¡Hola, Keo! ¡Oh! ¡Que está aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy blue! ¡Ostras! Pues lo he visto porque se ha bugueado y lo he visto a través de la pared. Si no, me pilla, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Green! ¡Oh! ¡Blue! ¡Madre mía, me siguen los dos! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Uf! Voy al teatro, voy al teatro. Estoy en teatro. Cuidado, cuidado. Vienen por ahí, ¿eh? Por allí. Voy para abajo, voy a subsuelo. Subnivel A. Creo que estaba por aquí, ¿no? No estaba, subnivel A. No me acuerdo. ¿Por aquí era? No me acuerdo, no me sé en el mapa todavía, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué susto! Lo hemos conseguido. ¡Ahora viene! ¡Orange! ¡Ahora viene orange! ¡Orange! ¡Blue! ¡Green! ¡Y orange! Venga, a ver. Esta noche es la última noche. Aquí pone que es la última noche. Pero es que no es. Pero entonces, ¿por qué lo pone? Después de que regles mi máquina, te mostraré por qué está aquí. Vale, este es donde me eliminaron a mí ya, ¿no? ¡Eh! Aquí es el... No, no. Esta creo que la pasé. Esta la pasé. Esta era de los fusibles. Y después vino la de la pila. O sea, quedan... Quedan un montón todavía, ¿eh? Creo que no nos vamos a pasar nunca. Creo que no nos vamos a pasar nunca. Aunque esta vez sí es cierto que estamos muchos más, ¿eh? Vale, lo he cogido yo al final. ¡Coge este! ¡Coge este! ¡Ten cuidado! Que suena por ahí. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ten cuidado! ¡Has tirado para el otro lado, eh! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Blue! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Que está Blue ahí! ¡Que está Blue ahí! No, corriendo voy más rápido. Está aquí Green. ¡Uf! No. Vale, tengo dos. Aquí hay otro. ¿Por qué la gente se deja los fusibles en el suelo? No entiendo. Estás concentrado. Estás en silencio. ¡Ahí está! ¡Me rindo de nuevo! ¡No, no te rindas! ¿Qué te vas a rendir? Que no me voy... Que no me voy a rindar. ¡Ah! Estoy en el escondite. Estoy en el escondite. ¡Ajale, vale! ¡Ajale, vale! ¿Qué es eso? ¡Uh, Blue! ¡Blue, blue, 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 blue! ¡Hora! ¡Hora! ¿Qué buena hora? Parece que alguien... ...volvió a alimentar. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Ahora voy a pasar por donde estoy yo. Vale, eh... Green acaba de eliminar a uno. Por aquí, ¿no? ¡Veo en otro! ¡Ah, ya lo han cogido, ya lo han cogido! ¡Cógelo! ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo veo yo! Lo veo, lo veo, lo veo. Lo cojo yo. ¿Lo ve? Sí. Pero falta uno más. ¡Uh, está Green! Yo lo veo, yo veo... Yo sé en dónde está. Yo lo veo, lo veo yo. Pero es que no quiero ir. Estoy muy tenso. Vale, lo tengo. Me voy a quedar aquí esperando a que el que falte lo ponga. Ya te veo. Ahí está. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Voy yo, voy yo. Sí, ya, ya, ya. Pero será por aquí. ¿No? ¿Ah, no? Por aquí, por aquí. ¿Viene? ¿Qué suena? ¡Uh, Green! ¡Uf! Casi me coge, ¿eh? Casi me coge. Vale, ya voy, ya voy. Ya lo cojo. Vale, lo tengo. Se lo tengo que ir al teatro. Voy al teatro. ¡Uf! Voy al teatro, voy al teatro. Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Vale. Vale, listo. ¡Listo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se llama por los fracos! Vale, esta es la última ya. Esta ya, cuando nos eliminen... Venga. ¡Que no! ¡Que nadie muera, por favor! Mira, hay mogollón de linternas, ¿eh? Porque estamos... ¡Hay seis! Vale. Venga, ¿eh? Vamos. ¡Nadie sale, no! ¡Nadie sale, no! Solo tengo el salillo. ¡Ay, cae el chiche en los menges! Vale. ¿El matasuegras de qué es? ¿Este es los menges? No sé, nada. Por ahí he escuchado yo matasuegras. Así que por ahí no vamos. Vamos por aquí. Por donde yo siempre voy. Estaba aquí. Matasuegras, matasuegras. ¿Papá? ¿Qué? Me rindo. ¿Te rindes? Porque estoy otra vez en el escondite por la caja. Es el mismo, ¿vale? A ver, hay que jugar. Hay que ser valientes. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Qué jugar! Hay que ser valientes. Una pila. Vea, quedan pocas. Quedan tres. No, cuatro. Cinco. ¡No! ¡Tres! ¡Cinco, cinco! Quedan cinco, cinco. Son nueve. ¿Hay nadie aquí? ¡No, quedan seis! ¡Quedan seis! Que no. Que son nueve. Que son nueve. Vale, ¿hay alguno por aquí? ¿Hay alguno por aquí? ¡Uh, uh! ¡Orange! Mal rollo, mal rollo, orange. Mal rollo, orange. Ya. Te asustas. Porque cuando ponen... ¡Uy! Vale. Venga. ¡Tienen todo! Quedan cuatro. Quedan cuatro. ¡Queda una! ¡Queda una! ¿Quién tiene la última? ¿Quién tiene la última? Lo podemos conseguir, ¿eh? La última. Falta una pila solo. ¿Quién hace esos golpes? Voy abajo, va hasta abajo. ¡Venga, chino! ¡Venga! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Estoy escuchando un ruido. Y yo no lo escucho, pero... No me hace apañar. Ahí, ahí ya la veo. Yo la veo. ¡Ojala! Voy a por ella a tope. ¡Aquí la tengo! ¡La tengo! Vale. Sí, 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 sí. Venga, 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 vamos. Voy, voy, voy. Lo conseguimos, ¿eh? Tengo que bajar, tengo que bajar y llego al teatro. Vale, estoy, ¿eh? Estoy. Uy, uy. Vale, estoy. La pongo, la pongo, la pongo, la pongo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hemos pasado o qué? ¿Ya hay más, seguro? Nos falta pulple, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que volvemos al negocio. Esto no es un negocio. Gracias por volver a encender el poder. Como recompensa, los dejaré ir a todos. ¡Vamos! Pero, tenemos que escapar todos. Pero primero te daré una fiesta despedida. Bueno, la fiesta despedida. Me da un poco de miedo. Asegúrate de que todos canjeren sus boletos de grupo. Tenemos que coger boletos. Esta es la última noche, los boletos. Después de la fiesta... Después de la fiesta los dejaré ir. Lo prometo. A ver si es verdad. Vale, quedamos cuatro. Cinco, cinco quedamos. Vale, 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 vale. Venga. Somos los mejores, ¿eh? ¡Somos los mejores! ¿Qué tiene? ¡Un cuburucho! ¡Ay, yo quiero eso! ¿Aquí no? Coge, 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 coge esto. Y ahora ponlo en la máquina. Ponlo en la máquina. Ah, vale. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Estoy muy contento de que hayáis podido hacerlo. Prepárate para un delicioso pastel de recompensa. Vale. Una vez que todos reciban una rebanada de pastel, abriré la salida y todos podrán irse. Vale, tenemos que ir todos a por el pastel. Diviértete ahí. Todos los cinco... ¡Establo! 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 ¡Bú! Esto no sé cómo va, ¿eh? ¡Tenemos pizza! ¿Vale? ¡Tenemos... ¡Uf! Vale, ¿y Blue qué hace? No entiendo nada. ¡No tenemos caca! ¡Don't pop the ballon! Vale, no pises los globos, Víctor. Vale, no necesitas. Vale, perfecto. Vale. La tarta, la tarta. ¿Dónde se coge? No sé. ¿El cuchillo primero? No. Uy. Uy, 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 uy. ¿Por qué no hay tarta? Ah, tenemos que estar todos aquí con la tarta. Claro, tienen que unir todos. Ponte ahí. Vale, vale. Vale. Perfecto. ¿Sí? Un globo. ¿Este globo? ¡Oh! ¿Lo he explotado yo? ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Vale, esto tiene que ser rápido de correr. Esto... ¡Tenemos que quitar todo el... Ah, vale, vale, vale. ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! Vale. Bien, perfecto, Víctor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Vienes? ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Para allá al otro lado? Muy bien, Víctor. Muy bien, muy bien. Muy bien, cuidado, no te caigas. ¡No te caigas! Te has caído, Víctor. Era para abajo, era para abajo. No. Hay que agacharse. ¡Oh! Te has caído, Víctor. Vale, llego, llego al final, llego al final, llego al final. No, ya me ha agachado, me ha agachado. Ya he salido, ¿no? Sí. Ah, y te has caído justo ahí por una tontería. ¡Ay! ¡Y ahora me voy a tirarlo! Pero, Abuel, espera, espera. ¡Oh! Lo ha pillado, vale. ¿Lo hemos superado? Sí. ¿Solo dos? Ah, no, falta que... ¿Solo dos? He sobrevivido. Vale, vale. ¡Ah! ¡Rinbound Friends se llama! Vale, los amigos de... Arcoiris, ¿no? Muy chulo, ¿eh? Está muy chulo este juego.